Me inicié en el año de 1964, en este año 2012 cumplo 47 años de anunciar los bailes de la Gelaguetza en el Auditorio del Cerro del Fortín. Bueno, ya son muchos años, don Gustavo, cuéntenos un poquito, ¿cómo logra usted crear esta fidelidad hacia la Gelaguetza? No irse de vacaciones con la familia a otro lado, quedarse aquí fielmente estos 40 años. Bueno, yo siento que es una obligación como todos los oaxaqueños la que experimento al aportar mi voz y mi experiencia para ayudar a la presentación de las delegaciones como parte de mi Gelaguetza personal para todos los visitantes y sobre todo un reconocimiento a toda la juventud que de Oaxaca se reúne año con año para presentar sus bailes, sus costumbres, sus versos, su música en lo que es esta Gelaguetza. ¿Qué le deja a don Gustavo participar en tantos años y poder aportar lo mejor que tiene en esta fiesta? Bueno, me deja una gran satisfacción. No cabe duda de que en esta fiesta me da la oportunidad de sentirme más oaxaqueño, al 100%, como todos ustedes. ¿Quién mejor que usted para narrarnos un poquito de la historia de la máxima fiesta de los oaxaqueños? Bueno, pues hace 80 años se llevó a cabo el homenaje racial de la ciudad de Oaxaca y a partir de ese homenaje racial que se hizo un 25 de abril del año de 1932, a partir de ahí surge lo que ahora conocemos con el nombre de la Gelaguetza. De tal manera de que el inicio de la Gelaguetza cumple hoy, en este año, 80 años de haberse realizado. Perfecto, muchas gracias. Pero ¿sabe qué? Le voy a hacer una pregunta un poco picoresca. Vamos a ver qué experiencia, pero así más picante, le ha dejado estos años. Ya me la contó a mí, pero quiero que la comparta con el público tuxtepecano. ¿Cómo no? Estaba yo precisamente en Tuxtepec, anunciando una Gelaguetza, y bueno, pues la emoción del momento, hice que una equivocación. Tenía yo que decir que estábamos en tierra bella, en tierra caliente de mujeres bellas, y me equivoqué y dije que estábamos en tierra bella de mujeres calientes. ¿Y pero saben qué pasó? Que todo el público le aplaudió. Todo el público aplaudió, estuvo muy contento. Yo me deshacía en disculpas, pero realmente el ánimo que priva allá en esta tierra del Alto Papaloapan hizo que mi equivocación, pues de alguna manera, cayera en algo así como un dejo gracioso. Y bueno, toda la gente me lo aceptó. Por supuesto, y algo muy importante que no puedo dejar pasar, es que le haga la invitación a todos los jóvenes que nos ven, que son oaxaqueños de corazón, de nacimiento, para que no abandonen sus tradiciones, su cultura. De ninguna manera deben abandonar esas tradiciones, porque eso es lo que nos mantiene vigentes en el ánimo de toda la gente que viene a Oaxaca. Tenemos una gran responsabilidad los que de una u otra manera participamos en esta gran fiesta, pero la mayor corresponde a la juventud, que desde niños deben sentirse, en primer término, orgullosos de ser oaxaqueños. Y en segundo, demás manifestaciones como estas tan importantes, seguirlas acuñando, seguirlas investigando, seguir aportando esa gran calidad de juventud que tienen todos los oaxaqueños. De esa manera, la fiesta seguramente que ha de durar muchos, pero muchos años. Por supuesto, la invitación para todas las personas que nos ven, que no dejen de venir a disfrutar de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Porque aquí hay tierra bella y de muchas mujeres calientes. Vamos, regresamos con más de este especial a través de Televisión Tuxapecana. Bueno, señores, como pueden ver, me encuentro rodeado de mujeres hermosas y también guapos, muy guapos, caballeros, por supuesto, en esta comida de la hermandad. Y bueno, ellos son los chicos de la delegación. ¿De dónde? De Ciudad Ixtepec. ¿De dónde? ¡Ciudad Ixtepec! Por supuesto, y vemos que están disfrutando al máximo de esta fiesta. Cuéntenme por acá, ¿cuántos chicos vienen a bailar? 40 parejas. 40 parejas. ¿Cuánto tiempo se preparan? Hace aproximadamente seis meses, comenzamos desde el mes de enero, para venir acá se realizó un casting donde se escogieron a los mejores bailarines de Ciudad Ixtepec y fueron seleccionadas las parejas para venir a representar a esta delegación. Oye, me pregunto, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los bailarines, ya sea mujer o hombre, para poder llegar a la gelaguetza? Ningún requisito, es solo bailar y poner en alto a nuestro Ixtmo de Tehuantepec. Y no, ganas y empeño. Por supuesto chicos, cuéntenme, por acá los hombres los veo muy muy contentos. ¿Cómo ven a las tuxtepecanas? Oh, son unas mujeres hermosas. Bueno, pero ¿saben algo? Clásico que en la comida de la hermandad como que vienes y te echas un taco de ojo. Ah, sí, claro. ¿Y ustedes? ¿Qué pasó? También, también lo hicimos. Claro, claro que lo hicimos. ¿Y a qué delegación le echaron el ojo? Ah, a las de la costa también. A las de la costa. ¿Y ustedes, chicas? A los putlecos. A los putlecos. ¿Solteras? Sí, claro. Solteras. Sí. Y bueno, cuéntenos un poquito. Sabemos que la región del Ixtmo se caracteriza por su música, el amor. ¿Podemos llegar a enamorar a una persona con nuestra música, con nuestro baile? Por supuesto, nuestra música nos llena de pasión. Solo escucharla, sientes una gran emoción. Te llama la atención de bailar esa música. De hecho, hay un son que se llama El Rendido, donde el hombre conquista a la mujer por medio del baile. ¿Qué tan difícil es en el Ixtmo enamorar a una mujer? Muy difícil. ¿Por qué? Porque somos mujeres a las que nos gusta que nos rueguen. De hecho, el son, el rendido, nos ruegan mucho tiempo. Es verdad. ¿Algún mensaje para todos los jóvenes que el próximo año se inscriban, vengan, disfruten y para que la gente venga a disfrutar de la máxima fiesta de los oaxaqueños? Sí, que es una experiencia maravillosa, que la vives pocas veces en tu vida, compartes momentos inolvidables y sientes esa pasión por representar a tu pueblo y representar sus costumbres, sus tradiciones y su gastronomía. Por supuesto, ya lo escucharon chicos, mujeres guapas, hermosos vestuarios, por supuesto, que después vamos a estarles explicando los atuendos, qué tan importantes son y qué significan. Así que regresamos con más de este especial en Televisión Tuxtepecana. ¡Viva Ciudad de Ixtepec! ¡Arriba Ciudad de Ixtepec! Amigos de Televisión Tuxtepecana, como pueden ver, esta tarde mágica ha sido maravillosa para todos los jóvenes que participan en la Gelaguetza 2012. Ocho regiones están presentes y se presentarán, fíjate, el lunes, el primer lunes del cerro, por supuesto. Y en esta tarde vemos a las chicas de Tuxtepec, que como siempre son muy bien recibidas, intercambiando ya cultura, intercambiando costumbres, danzas, baile, música. Los chicos no paran de bailar porque ese es el objetivo, que convivan, que se conozcan y el tradicional amor gelaguetzero que no puede faltar. Claro, Tay, bueno, como tú lo mencionabas, la intención precisamente de esta comida, de la hermandad, es que todas las regiones se junten, puedan unirse y puedan de esta manera poder convivir un poco más y conocerse más. Que se quite ese tabú que existe de que una región no sirva con otra o que la mala vibra y todo eso, no mucho menos. Esta es la muestra de la hermandad que existe dentro de esta fiesta que es la gelaguetza, que es más que nada la ofrenda a toda la gente, eso es lo que significa. Y bueno, en esta ocasión Tuxtepec y las demás delegaciones no pudieron faltar y aquí vemos una parte de algunas personas o de algunas personas que vienen de algunas regiones conviviendo, pero también del otro lado hay más personas y más chavos y más gente y más regiones que se encuentran conviviendo y bailando y disfrutando de esta música que forma parte de la historia de Oaxaca y de nuestras raíces, de lo que somos como oaxaqueños. Por supuesto, y en esta fiesta no pueden faltar las personalidades distinguidas de nuestro estado de Oaxaca, como lo es el gobernador Gabino Cue, además de que también contamos la presencia del presidente municipal, que bueno, está también disfrutando de esta bella fiesta, diferentes personalidades que se dan cita y viven al máximo las fiestas oaxaqueñas, Paco Vidal. Claro, esa es la intención, todavía faltan muchas cosas por ver, apenas estamos en lo que es esta fiesta, esta comida de la hermandad, pero lógicamente todavía falta la inauguración de lo que es la Feria del Mezcal, falta todavía lo que es el primer lunes del cerro y muchísimos eventos más, que más al ratito vamos a estar cubriendo también lo que es la calenda. Y bueno, esto es lo importante, tenemos que Televisión Tuxtepecana, la obligación de nosotros es llevar hasta Tuxtepec todo lo que ocurra en esta máxima fiesta de todos los oaxaqueños. Si usted no tuvo la oportunidad de venir, pues bueno, a través de las imágenes de Televisión Tuxtepecana usted lo va a poder presenciar. Por supuesto y regresamos con más de este especial a través de Televisión Tuxtepecana. El preescolar del Colegio América te invita a compartir con nosotros una experiencia inolvidable, conoce nuestras instalaciones. Contamos con gimnasio neuromotor, departamento de psicología, alberca, áreas verdes y atención personalizada. ¿Por qué siempre elige Casa de Empeño Montepalma? Por el excelente préstamo. Es muy fácil recuperar mis prendas. Por buen servicio. Porque compran oro y pagan más que nadie. Porque siempre me dan un regalo en mis empeños y refrendos. Por los bajos intereses y solo pago las semanas que utilizo. Por eso y más, seguimos siendo tu mejor opción. Ven a Montepalma donde te damos el valor que mereces. Montepalma. Montepalma. Estética Dental Dentus. Doctora Adriana Hurtazo Silva. Cirujano dentista. Ortodoncia. Endodoncia. Blanqueamiento con láser. Atención a niños. Doctor Gustavo Cuesta Herrera. Ginecólogo. Ultrasonido. Colposcopía. Obcetricia. Vigilancia prenatal. Teléfono 875-5359. Cuex 29 Coffee Snack Bar. Área climatizada. Teléfono 287-101-9321. Plaza 3. Si quieres comer picoso, disfruta del pollo a la diable, el más sabroso aquí en Paco Pollo. Paco Pollo, Paco Pollo, Paco Pollo, Paco Pollo, Paco Pollo, Paco Pollo. Digo Pollo para un centro. Todo con medida. Corona, la pasión manda. Tuztepec. 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 nuestro presidente municipal apoyando estos eventos culturales en donde Tuxtepec siempre hace mucho realce en esta ocasión se encuentra con nosotros le agradecemos que nos regale esta entrevista señor presidente y cuéntenos, pues, ¿cómo se siente de ver a las mujeres de flor de piña ya presentes en esto que es la Guelaguexa 2012? Bueno, pues se vive un gran entusiasmo ellos salieron anoche, viajaron prácticamente toda la noche llegaron a la madrugada igualmente yo llegué aquí en la madrugada de hoy y estamos disfrutando esto que es una fiesta internacional muy emocionante estamos ya por ir para el desfile de hoy en la tarde de La Calenda partiendo de Santo Domingo hacia El Zócalo esto es algo extraordinario esto es fuera de serie y sé de la dimensión que tiene esta fiesta que es un es un tributo a la multiculturalidad de nuestro estado, Oaxaca pocos lugares en el mundo pueden hacer esto yo me atrevo a decirles que solamente en México y en Oaxaca se hace esto podemos convivir con todas las etnias que hay en este gran estado de Oaxaca y desde aquí una invitación para para todos hasta donde lleguen estas señales y podemos en este momento escuchar la algarabía de la participación de todos los jóvenes